Oye Alexia, yo te quiero invitar al teatro. Y es que la semana pasada que andamos de vacaciones yo aproveché para ir al teatro y descubrí de veras una joyita a nivel local. Se trata de lazos perversos, un super drama, pero que de verdad sale usted con un muy buen sabor de boca. Vamos a verlo. Un tipo como él es al que me gustaría traer aquí a la casa. Bien quita. Y con un poco de suerte y le gusta asesinar a viejas odiosas. El apego enfermizo entre madre e hija, atadas por la codependencia, los secretos y el abandono, queda plasmada de manera cruda en lazos perversos, estrenada recientemente en Foro Arcadia. El trabajo magistral de las actrices Marister Garza, quien interpreta a una castrante madre, frente a Dulce María Arenzana como Marta, su hija, transportan al espectador a las acuerdas de un pueblo en la frontera, encerradas en un humilde cuarto, olvidadas de todo. Que me encantó el personaje y que además estoy súper arropada de mis compañeros, ¿no? Bernardo de la Rosa y la maestra, que la verdad está extraordinaria. A mí me gusta mucho el género del melodrama como tal, con el respeto, digo, he hecho comedias, he hecho otro tipo de géneros también, sí, claro que me gustan, pero yo creo que en ese tipo de historias es un reto tanto para mí como como director, y por supuesto del lado del actor, digo, también soy actor, del lado de los actores, es un reto que para los actores también hay mucho más compromiso. Fabián Rodríguez dirige la puesta en la que participan además Bernardo de la Rosa y Gael Pereda. Hace cerca de una década la obra fue seleccionada para el homenaje a Adelia Garda con la participación de Lupita Treviño, quien quedó sorprendida por el trabajo en escena. En el Teatro de la Ciudad fue por el homenaje que se le hizo a Adelia Garda por toda su carrera artística, se lo hizo con arte, pero hoy que la volví a vivir y como espectadora ha sido impactante, tanto de aquel lado como de este, pero me encantaron las actuaciones, las mujeres están esplendorosas. Lo que conseguí de él esa noche fue lo suficientemente bueno para ambos. Para Televisa Espectáculos, Eloisa Guajardo. De veras, el público las premió con una ovación de pie, estaba lleno el teatro a pesar de ser Semana Santa. Que eran vacaciones, ¿verdad? Estaba lleno el teatro porque la verdad es súper recomendable. Ya tiene unas tres semanas presentándose viernes y sábado. ¿Y continúa? Y continúa todavía. Por cierto que tenemos boletos para que te vayas.